Estos son los 120 segundos del gato que banda tiene Brasil. ¿Cómo juega el equipo brasileño? Por fin vimos un equipo, bueno, alguien me dirá, Inglaterra, alguien me dirá, Francia, hasta la propia Portugal, pero lo de Brasil, una máquina, juegan bien, fútbol por los extremos, fútbol por dentro, Casimiro comiéndose la cancha, Tiago Silva atrás sin problema, Neymar, que es el líder, notándose poco, Vinicius Jr., Charlie Charlie con dos golazos, sobre todo el segundo fue un espectáculo, llenó todas las expectativas del equipo brasileño. ¿Qué supo esperar para anotar el primero de ahí en adelante? Olvídate, olvídate. ¿Cómo juega de bien? Con puros muchachos. Con puros muchachos, Rodrigo. Paquetas estuvo por debajo de lo esperado, sin embargo, ahí está. ¿Qué equipo es el de Tite? ¿Qué? Sacó toda la delantera y metió una nueva delantera de puros muchachos. Brasil, hoy, no solamente tuvo un juego bonito, sino que además tiene dinámica, es rápido, precisión. Quizás uno puede pensar que ya en el momento de definir es donde no tuvo mucha claridad y sin embargo tuvo muchas opciones de gol. ¿Qué equipo este brasilero? Para mí, desde antes del mundial, candidato triple A, lo había dicho con Argentina, yo metí cuatro. Brasil, Argentina, Francia e Inglaterra. Pero este Brasil, para mí hoy, un punto más arriba de los demás. Así los demás hayan goleado, pero Brasil, un punto más arriba. Sacas a uno, metes al otro, el que metes está mejor que el que acabó de salir. Sin depender de ningún jugador, sin depender absolutamente de nadie. Siendo un equipo compacto el de Tite, siendo una máquina el equipo de Tite. Ya sabes que si estás en los Estados Unidos y tienes permiso de trabajo, escríbeme que tengo unos amigos que te van a dar trabajo acá en los Estados Unidos. ¿Qué banda, banda la brasileña? ¿Cómo llenó la retina el equipo de Brasil? Me quedo sin palabras. Mucho fútbol vi esta tarde.